Irene Urdangarín ha decidido que lo mejor para la familia es darle una oportunidad a Ainhoa Armentia. Hasta la fecha le hacía responsable del sufrimiento de la infanta Cristina y no quería tener ningún encuentro con ella, sin embargo, hace unas horas ha salido la luz que los cuatro hijos de Iñaki Urdangarín ya conocen a la administrativa. El comportamiento de Ainhoa Armentia ha sido prudente, no quiere llamar la atención de la prensa y ha actuado en consecuencia. Ese es el motivo por el que guarda silencio cada vez que le preguntan por algún asunto relacionado con Irene Urdangarín o el resto del clan. Dicha estrategia ha sido suficiente para que los hijos de Iñaki den un paso adelante y acepten conocerla. Irene está a punto de regresar a España para empezar una nueva etapa y podrá pasar más tiempo con su padre. Iñaki vive con Ainhoa, así que la joven ha tenido que hacer un esfuerzo para recuperar la normalidad familiar. Si quiere visitar a Urdangarín no tendrá más remedio que cruzarse con Armentia, por eso ha terminado dando el paso. Irene ha luchado mucho por defender a la infanta Cristina y es la única que se negaba en rotundo a conocer a Ainhoa. No obstante, se ha dado cuenta de que la única solución que le queda es agachar la cabeza y enterrar el hacha de guerra. Ainhoa e Iñaki Urdangarín realizaron un viaje a Camboya, donde se encuentra Irene realizando un voluntariado. Es evidente que padre e hija tuvieron un encuentro y como es natural Ainhoa estaba presente. Este paso fue el principio de una reconciliación que dará mucho de qué hablar, pues se ha extendido a otro miembro de la familia. Ainhoa hizo una escapada con Iñaki a Londres, ciudad de residencia de Juan Urdangarín, el más discreto de la familia. En un primer momento se especuló con la posibilidad de que Juan se hubiera encontrado con su padre, pero no estaba confirmado. En las últimas horas, fuentes cercanas han asegurado que el joven, Iñaki y Ainhoa ya han tenido un acercamiento. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video